... ... Tengan muy buen día, buenas noches, buenas tardes, depende del lugar del mundo donde usted nos esté observando en este momento, esto es Foro ER, el foro especializado de El Reportero Honduras, hoy con un tema sumamente importante y es el tema de esta tormenta tropical ETA, que ya se encuentra prácticamente ingresando a territorio hondureño, ahí por, gracias a Dios. Para ello, contamos con invitados especiales para que nos den a conocer cuáles son los alcances de esta tormenta tropical, que posiblemente el día lunes se esté convirtiendo ya en un huracán categoría 1. Para ello, nos acompaña don Mario Reyes, quien es el gerente de CODEM, aquí en el Distrito Central, y también más adelante nos acompañará don Francisco Argeñal, él es experto meteorólogo de Senaos. Vamos a iniciar este foro, lastimosamente tuvimos algunos problemas técnicos para iniciar desde el principio con don Mario Reyes, pero vamos a iniciar con su participación en lo que tiene que ver en los preparativos, con miras a este fenómeno natural y qué es lo que se está haciendo a nivel del Distrito Central, si se están activando las alertas para evitar cualquier tipo de incidencias con las lluvias aquí en la capital de la República. Iniciamos entonces con don Mario Reyes de CODEM, con lo que se está haciendo. Nos vamos entonces de inmediato. Este año, gracias a Dios, en el barrio Los Jucos y el barrio Morazán no hemos tenido mayor incidencia porque han funcionado los dragados muy bien, igual los dragados del río Choluteca y sus afluentes, desde la parte de Germán, gracias a Dios, no hemos tenido mayores problemas, igual los mantenemos bajo vigilancia. Pero siguiendo, tenemos la de la José Ángel Ulloa, caemos a la parte del pastel, la soto, todo lo que es el berrinche en su costado izquierdo, hasta pegar a la Casandra y toda esa calle que baja ahí a la par del berrinche. Después nos trasladamos a la zona del reparto, la Guillén y toda esta zona que va a llegar hasta el bambú, el barrio Cabaña, el barrio La Cabaña y toda la situación del barrio El Edén, el barrio El Bosque y todas estas zonas que siempre han presentado problemas. Situación que se agrava cuando el agua corre sobre esos paludes con bastante velocidad. Sí, pero lo importante es que la población también se involucre en esas actividades, ¿verdad? Porque casi siempre la costumbre es que la gente solo se pone de brazos cruzados a ver que la autoridad le vaya a resolver los problemas. Es una cultura que no sé por qué no la podemos quitar los hondureños, de acostumbrarnos a que nos vayan a resolver los problemas. Porque se ha visto que cae una rama, por muy pequeña que sea, cae cerca de una casa a llamar al cuerpo de bomberos para que le vayan a cortar una ramita. Eso es. No, a nosotros también. Y yo le digo, ahí tenemos ese problema. Se ha vuelto prácticamente costumbre. El 19 de abril tuvimos un evento ciclónico menor, pero que afectó a la 21 de febrero en el sector 6, por un agua de invierno que baja ahí. A usted le hubiera dado risa. Porque llegamos nosotros y toda la gente se metió a sus casas. Solo quedaron las señoras, las mujeres afuera apoyando y coordinándonos para decirnos qué era lo que teníamos que hacer. Es da risa, pero sí es parte de la cultura, como usted bien lo señalaba. Y es una cultura que tenemos que cambiarla, no podemos seguir así. ¿Cómo vamos a construir un país? ¿Cómo vamos a desarrollar un país con gente que se echa de brazos para ver que otros resuelven sus mismos problemas? No es posible, ¿verdad? No, no es posible. Y yo le digo, el problema que estamos teniendo, sí fue o sí ha sido difícil, ¿verdad? Y cada vez que vamos avanzando en esto, pues parece que cuesta más cambiarlo, como le digo. Pero para nosotros situaciones que se generan, la circulación de gente que va ligada a las cantidades de basura, también es un problema serio. Y es otra situación cultural. Sí. Bueno, entonces hay que ponerle atención a esta situación, Mario, porque lo que estamos haciendo aquí, porque me dicen unos, ¿y por qué hace ese programa hoy si ese fenómeno es hasta el martes que va a entrar al país? Hoy en día tenemos que alertar a la población, tenemos que informarles, más bien tenemos que adelantarnos a estas situaciones, informarles antes de qué es lo que se debe hacer. A nivel nacional, don Mario, ¿cuáles son las previsiones que debe tomar la población ante la eventualidad de que nos miremos en torrenciales aguaceros? Porque esto va a dejar mucha lluvia. Bueno, ahorita, limpiar la cuneta que tengan cerca, limpiar sus zonas, evitar las acumulaciones de basura, evitar si no han podado los árboles, podarlos en la medida que corresponda, asegurar bien los techos, estar pendientes de sus zonas, si no hay grietas nuevas, si no hay movimiento de piedras, las personas que viven cerca de ríos y quebradas, estar pendientes del nivel del agua, ¿verdad? Y a todos estos cambios, poderse reportar a nivel nacional con el 911, y si están aquí en el Distrito Central, pues al 100 para poderles atender, ¿verdad? En caso de cualquier problema que ocurra por esta zona. Sí. ¿El CODEM tiene línea habilitada para cualquier llamado de la población? Sí, una línea 24-7 es el 100, solo marca 100, y automáticamente se abren los tickets. Tenemos ya personal 24-7, tenemos los equipos de reacción programados ya a partir de mañana, y hoy estamos monitoreando, aquí estamos trabajando con 231 días de trabajo continuo desde que inició esta pandemia, sin sábado, sin domingo, y pues con este invierno que también ha sido copioso. Vamos a tener una semana morazánica lluviosa, ¿no? Esta semana morazánica ni para salir al parque va a servir. No, mientras todos se divierten, se divagan, van a comprar y hacer, nosotros aquí estamos trabajando. Sí, así es. No, y lo felicitamos porque ustedes son parte de los que están en la primera línea, ¿verdad? Se está corriendo riesgo porque el que anda en esas actividades se anda arriesgando, ¿no? Se anda arriesgando, ya desde que usted sale de su casa a realizar sus actividades, ya se está arriesgando. Nosotros le felicitamos desde aquí de El Reportero Honduras. Miren, nosotros aquí tenemos la noticia, entonces está en alerta verde, Santa Bárbara, Comayagua, El Paraíso y Francisco Morazán estamos en alerta, entonces, ¿verdad? Sí, el resto están en todo el litoral atlántico por el impacto y la parte alta, incluido Lancho y Lloro, están en alerta amarilla. Sí, mire, según Senaos, la tormenta ETA se encuentra ubicada a unos 590 kilómetros al este del Cabo de Gracia. Creo que está un poquito largo todavía, ¿verdad? Todavía, por eso le decimos que es el desplazamiento y el impacto, el primer impacto en Honduras, en realidad lo esperamos fuerte para el día lunes. No significa que ya no estamos viviendo en la ciudad, por eso usted mira opaques, por eso se mira ya la humedad en casi todo el territorio, y ya nosotros por eso estamos prevenidos desde la noche de hoy. No es que vamos a esperar a que impacte aquí, sino que ya estamos evaluando. Correcto, y es que así debe ser, así debe ser, tal como lo está usted anunciando, a adelantarse a cualquier situación que pueda complicar las cosas a la hora, porque cuando uno no está preparado, ya a la hora de la hora se le dificulta actuar. Así que a la población hondureña también, a la gente de La Mosquitia, a la gente de Puerto Lempira, a la gente de Olancho, la gente de Colón, Isla de la Bahía, Cortés, les instamos a que tomen todas las medidas de precaución. Y también no está de menos, don Mario, alertar también a nuestros amigos vecinos en Nicaragua, porque esto lo miran en todos estos países, en México, en Guatemala, no está de más también instarles a que tomen todas las medidas de precaución, porque esto no solo va a abarcar a Honduras, este fenómeno va a abarcar a Nicaragua, tengo entendido, y va a pasar por el mismo Guatemala, ¿no? Así es, el impacto va desde Nicaragua hasta Belice, y así se marcan todas las configuraciones y todas las rutas. Como les decía, ya en este momento tenemos aire frío que empujan este meteoro sobre el territorio centroamericano. Entonces sí esperamos bastante humedad en todo el territorio, y por supuesto tenemos que estar prevenidos para evitar cualquier situación peligrosa. Sí, y lo más peligroso son los deslizamientos, ¿verdad? Los derrumbes. No, aquí también tenemos las inundaciones, o sea, una inundación súbita nos puede generar problemas. Miren, nosotros tenemos, vaya, yo le voy a exponer algo que la mayoría de gente no percibe como peligro, la quebrada a la salada. No sé si usted conoce la ruta. Sí. La quebrada a la salada es una quebrada que permanece como una escurrentía de agua, una corriente pequeñita, pequeñita, de unos, ¿qué? 25 centímetros de alto. Pero la quebrada esta agarra tanta agua superficial que cada vez que llueve con suficiente fuerza, inunda cazabolas, inunda altos de las colinas, impacta sobre las colinas. Y durante Mitch le devolvió la fisonomía de quebrada a toda esa parte que en el Dorado habían vendido como parte de los terrenos. Sí. Entonces son situaciones bien delicadas. El agua no solamente, como le decía, tenemos ya en este momento la saturación de suelos en cerros, fallas y en otras situaciones geográficas accidentadas que tenemos aquí en la capital, por ejemplo. Y adicionalmente tenemos bien asolvados los ríos y las quebradas. Entonces tenemos que tener cuidado. La prudencia ahorita no la podemos perder. Así es. Agua si tenemos en los embalses. Bendito sea Dios. Tuvimos un buen invierno y los embalses estamos quedando rayados el 100%, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios, eso sí. Un buen invierno por ese lado y esperamos que esta bendición no se convierta en un problema. Todo es prevención, todo es colaboración por parte de la ciudadanía, todo es poner atención con suficiente tiempo para que no tengamos nada que lamentar. Especialmente salvar las vías. Y nosotros ya vemos que es muy tarde. Desprendámonos de esas cosas. Yo sé que es difícil, son esfuerzos que se hacen, pero lo primero que nosotros debemos procurar es no perder vida humana. La gente en las carreteras también debe tener mucho cuidado porque a veces se dan derrumbes en las carreteras. Las inundaciones a la altura del lago de Yohua, si está lloviendo, van a ser inevitables. Entonces, porque el lago reclama también sus espacios, entonces que la gente tenga cuidado a la hora de transportarse entre departamento y departamento. Sí, ahí en la cuesta de la Virgen, don Mario, es bien peligroso. Mire, ahí se han dado el derrumbe. Toda la altura de Siguatepeque, tanto subiendo como bajando, se vuelve peligroso. Toda la parte de Taulavé. Y después, cuando vamos saliendo de Yohua. Y también la gente que anda navegando en los mares allí, que anda pescando. Esto lo decimos también porque nuestros amigos ahí en la Mosquitia, en Puerto Lempira, mucha gente anda en sus embarcaciones pescando. Deben tener mucho cuidado porque va a haber un momento que los vientos van a ser fuertes y también las olas van a ser, se va a embravecer el mar. Hay que estar pendiente de los comunicados de las capitanías de Puerto, ¿verdad? Para que no tengamos incidentes. Ya ellos están prevenidos, están prevenidos creo que desde ayer. Y ya con las alertas, como les decía, las alertas se dictan para mantener los protocolos de acción. Y en este caso, todas las personas que navegan tienen ya esos protocolos claros. Esperemos que los respeten. Sí, don Mario, muchas gracias por estar con nosotros acá. No sé si usted tiene algún comentario adicional que se me haya escapado a mí. Porque yo lo que estoy tratando acá y en este foro ERRE, lo que tratamos es de contribuir, poner nuestro granito de arena, contribuir para que nuestra población no vaya a estar distraída en otras actividades y no enfocarse en esto que ustedes están viendo en esta pantalla. Esto, miren, esto es, hay que ponerle mucha atención. Yo insisto a la gente, no nos distraigamos. Hay que ponerle atención a estas cosas. Porque no es para menos. Nosotros no sabemos al final cuál va a ser el desenvolvimiento de esta tormenta, ETA, que le llaman, ¿verdad? La depresión número 29, tengo entendido ya, ¿verdad? ¿Por qué? Y hay que ponerle atención, mire, yo no sé, don Mario, la magnitud de este ojo que estoy mirando yo aquí. ¿Cómo lo cataloga usted? Si es demasiado amenazante esto para nuestro país. Realmente, el peligro, como le digo, es, y lo va a generar simple y sencillamente la cantidad de agua y viento que se genera. Ya desde una tormenta tropical para adelante, nos genera alertas y, por supuesto, no para generar pánico, pero sí debemos estar pendientes y preparados, como usted bien señala. Principalmente nosotros, que como país, tenemos en este momento una semana de vacaciones en donde la gente va a estar circulando, porque hay reservaciones hechas de cocteles y ya lo decía mucha gente como, y sobre esto. También, recordar de que la epidemia o la pandemia que generó el COVID-19 no se ha ido del país. Entonces, por eso mantenernos, ¿verdad? Con las mascarillas y con todas las medidas de bioprotección para la ciudadanía. Correcto. Para circular en las inmediaciones de nuestras casas. Lavarnos las manos y todo lo que corresponde. Así es. Bueno, mire, ya tenemos aquí a Francisco Argenial, nuestro amigo ahí de Senaos, una voz autorizada también para abordar este tema de esta tormenta tropical, que según nos está diciendo, mismo COPECO, se pronostica que ETA mañana, lunes, podría convertirse en huracán de categoría 1 cuando se ubique en los bancos de pesca al este de Honduras y Nicaragua. Damos la bienvenida a Francisco Argenial, esto es el Foro ER. Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Muy buenas noches a Mario. Sí, tenemos a ETA ahí justamente al este de Honduras como una amenaza para la gestión del riesgo en nuestro país y que después nos tiene bajo una alerta amarilla para los departamentos del norte, prácticamente desde Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios, Solancho, Lloro, Islas de la Bahía. Y en alerta abierta los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso y Santa Bárbara y Comayagua. Este fenómeno, Alex, es muy importante que la población tenga en cuenta que a partir de mañana, en la tarde, los pronósticos se vuelven un poco erráticos de cuál sería la trayectoria que va a seguir. Por eso es que miramos en la información que ha distribuido el Centro Huracán de la NOA, que hay un cono bien amplio que abarca gran parte de Honduras, Nicaragua, El Salvador y parte de Guatemala y Belicia ahora. Porque a partir de mañana hay mucha incertidumbre hacia dónde va a tomar dirección esto, porque está interactuando con una masa de aire frío. Ya en este momento tenemos esos vientos que ustedes observan en esta imagen animada, los vientos del norte, que nos están produciendo ya algunas precipitaciones en los departamentos de Atlántida, Colón, Atlántida y Colón, y gracias a Dios, producto de la interacción de la humedad con las montañas del norte del país. Y estas lluvias se irán incrementando poco a poco a partir de mañana. Y en la madrugada es posible que tengamos un aceleramiento mayor de estos vientos, que nos va a estar produciendo lluvia mañana. Y ya el martes estos vientos se juntan con los vientos de la tormenta, así como se mira en esa imagen, interactuando las dos direcciones de los vientos, los vientos asociados a ETA y los vientos del norte, produciendo lluvias y nubosidad en el norte, principalmente de Colón, y gracias a Dios, donde podríamos tener máximos acumulados de más de 100 milímetros en 24 horas. Correcto. A estas alturas, don Francisco, ese ojo que miro yo me preocupa sinceramente porque me parece que vamos a estar frente a una situación de mucha lluvia, que si la población de esos sectores, por donde va a ingresar, en Puerto Lempira, por donde va a ingresar lo más fuerte después de este fenómeno, si no están preparados van a tener muchas dificultades, ¿verdad?, si no se preparan los organismos del CODEM en cada uno de esos lugares. Déjenme informarle, Alex, que hoy por la tarde hubo una reunión de las autoridades de COPECO con varios alcaldes, entre ellos el día de hoy, por ejemplo, participaron en esa reunión la gobernadora, de gracias a Dios, también participaron varios alcaldes de ese departamento, especialmente de Guampusirpe y de Aguas, creo que había alguien, que estaban participando y enterándose, y se estaban dando instrucciones para empezar también a preposicionar alimentos y preposicionar kits de higienes y también de medicinas para poder atender a la población en caso de que se presente una situación de riesgo mayor. Recuerde que la alerta María lleva a eso, lleva a organización del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo a nivel nacional, a nivel departamental y municipal, y también incluso a nivel local podemos ya empezar a interactuar con los comités de emergencia locales que tienen que tomar acciones como identificar sitios de amenaza de inundación, sitios de amenaza de alisamientos, sitios que pueden representar peligro en caso de tener mucha lluvia, y tener también establecido cuáles serían las rutas de evacuación, incluso también identificar algunos locales para albergar población en caso de que sea necesario hacer evacuaciones. Sí, bueno, lo importante es que, verdad, como Sinajer, estén atentos a esto, porque como le decía yo a don Mario, el interés de este foro es que, pues, no solamente nos miren en Honduras y que tomen estas previsiones que ustedes están dando a conocer aquí, no solamente aquí en Honduras, porque Nicaragua también podría tener el efecto de este fenómeno, y posiblemente hasta el mismo Guatemala, ¿verdad? Sí, vea, y para mí lo que debemos estar preocupados en este momento es de las lluvias de hoy y mañana, que están plenamente, perdón, de mañana y pasado, que están plenamente identificadas, que van a ser en los departamentos del norte. Luego la población no puede confiarse, el hecho de que no tengamos departamentos como, por ejemplo, Choluteca, Valle, Quibucar, La Paz, Lempira y Ocotepec y Copán, bajo la alerta, no implica que no haya amenazas, sino que estamos esperando saber cómo va a evolucionar el fenómeno, cómo se estaría fortaleciendo y cuál sería el pronóstico de trayectoria que va a ir reduciendo su incertidumbre en la manera, en la medida que transcurra el tiempo. Entonces, es muy probable que ya mañana en la mañana tengamos más o menos más claro el panorama por dónde se diría este fenómeno, y si en verdad representa una amenaza, por ejemplo, para el distrito central. ¿Qué cantidad de amenaza puede ser? Si es una amenaza alta, baja o media. Entonces, en base a eso, se van a estar actualizando las alertas conjuntamente con el Comité de Emergencia Municipal a través de nuestros enlaces en el distrito central y en el departamento. Ya tenemos una buena experiencia, don Francisco, con este tipo de situaciones en Honduras, el Michi y los demás fenómenos que hemos tenido, nos dan la esperanza, la certeza de que vamos a manejar un eventual huracán, que esperemos que Dios nos lo permita, pues eso es lo que nosotros no queremos. Pero, ¿estamos preparados para manejar de una manera más efectiva este tipo de eventualidades? Sí, yo creo que es importante también que la población sepa una cosa. No estamos ante un nuevo Michi. Hemos visto en las redes sociales que la gente está manifestando cierto nivel de alarma y creyendo que estamos ante un nuevo Michi. No se trata de eso. Si bien es cierto que tenemos mucha incertidumbre por dónde va a tomar este fenómeno, jamás se va a comparar con el huracán Michi. Recuerden que el huracán Michi era un fenómeno, era un huracán categoría 5. La categoría que estaría alcanzando este fenómeno apenas es de 1. Posiblemente pueda llegar a categoría 2. Pero igual no es un huracán destructivo como se le considera a los huracanes que superan la categoría 3 en escala Saffir-Sirson. Correcto. O sea que podemos decir que podemos bajar el nivel de... Podemos bajarle entonces a la población el nivel de incertidumbre con respecto a esto. Don Mario, ¿tiene algún comentario usted? No, simple y sencillamente sí bajar el nivel de miedo, el nivel de pánico, pero no el nivel de prevención. Como le decía, ya nosotros estamos preparándonos sobre lo que ya sabemos que tenemos. Las zonas de riesgo están definidas. Sabemos cómo se comportan los 147 cuerpos de agua que tenemos circulando en la capital. Y sabemos cómo se comporta nuestra población. Entonces hay que prevenir. Están en un feriado. Y algo que yo sí lo dije y lo sostengo, cuando estamos en feriado parece que el mundo se acabó. Sí. Entonces a la gente tenemos que darle y mantenerla siempre en los niveles de alerta. Como les digo, hoy por ejemplo nosotros tenemos una situación muy especial en el reparto. Hace un rato nos reunimos con la comunidad vía telefónica y establecimos ya una planificación, una protocolización de lo que podemos llegar a hacer. Ya mañana a las 7 y 30 estamos reuniéndonos con Ivo, como le digo, manteniendo ya la comunicación para estar prevenidos, porque no podemos descuidarnos sabiendo lo difícil que va a ser esta semana. Sí, correcto. Entonces vamos a estar pendiente aquí en el reportero Honduras, en nuestro diario digital, el reportero.hn y en este foro que también abordamos temas de mucho interés como este. Le damos el mayor énfasis a cada uno de los temas que abordamos. Y este tema que tenemos en este momento no es para menos. Por ello es que nosotros hemos tratado de invitar a personalidades como ustedes que conocen estos temas. Francisco, algunos lugares en Honduras que ustedes detecten que deben con mayor énfasis dársele más cuidado, que sean de mucho riesgo. Ya Don Mario me identificó algunos aquí en Tegucigalpa. Pero ya a nivel nacional, ¿qué sectores del país deben tener mayor cuidado? La gente que anda en el mar, ¿cuál es el cuidado que debe tener? La gente que anda pescando. Ya miro yo que está ahí en los bancos de pesca este fenómeno. Mire, el fenómeno todavía está más retirado ahí. Donde usted lo está poniendo es porque le pone que esté a 24 horas. Pero sí, el fenómeno se encuentra a más de 400 kilómetros al este del Cabo, gracias a Dios. No está en esa posición. O sea, el pronóstico para mañana en la tarde. Los sitios que más podríamos nosotros esperar que puedan tener algunas condiciones por los modelos que hemos corrido. Dice que podríamos tener lluvias en exceso en el sector de Omoa, Choloma, en Cortés sobre todo. Y en el lado de Tela, donde nace el río Leán, igual tenemos altas precipitaciones pronosticadas para la parte sur-oeste del departamento de Colón. Ahí por Zabá, Zonaguera. En esos sitios podemos tener altas precipitaciones. Lo mismo que al sur de Iriona y casi todo el departamento de Gracias a Dios. Es donde más precipitaciones vamos a tener durante los próximos 48 horas. Y es entonces ahí donde hay que tener o tomar todas las medidas de prevención para evitar caer en una situación de riesgo. Correcto. Senado se está constantemente emitiendo sus boletines, ¿verdad? ¿Cada cuánto tiempo los están emitiendo? Cada seis horas estamos emitiendo un boletín, actualizando, informando a las autoridades. Y ellos a la vez se emiten un boletín informativo para la población. Perfecto. Entonces ya mañana o desde ahora ya están activadas las alarmas, ya todo el mundo está, los organismos de socorro ya están debidamente coordinados con esto. Sí, ya se está trabajando con todos los miembros del CINAGER. Mañana hay una reunión del CINAGER a nivel nacional a las 7 de la mañana. Y ahí se van a girar más instrucciones para todas las autoridades a nivel departamental, a nivel regional y a nivel municipal. Correcto. Bueno, algo final, don Francisco, que nos pueda aportar con respecto a esta temática, ya finalizando. Agradecerle la oportunidad, Alex, de poder informar a la población a través de sus medios y invitarlos a que no caigamos en alarmas, que no caigamos en pánico, que hagamos medidas de prevención, como decía Mario, para evitar estar en riesgo y incorporar y atender los llamados de que haga la Comisión Permanente de Contingencia o que hagan los comités de emergencia municipales en el caso de elevar los niveles de alerta para los distintos municipios o departamentos. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado ya al final del foro ER. Es el foro especializado del reportero Honduras. Gracias a don Francisco Argenial por haber estado con nosotros, experto meteorólogo, verdad, de SENAOS, y también don Mario Reyes, quien es gerente de CODEM, aquí en el Distrito Central, verdad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Espere el próximo foro ER con un tema de mucho interés. Soy Alex Espinal. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.